La verruga es una lesión cutánea causada por el virus del papiloma humano. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. Las verrugas son un tipo de lesión de la piel que puede tener diversas formas y aparecer en distintos lugares del cuerpo. Todos tenemos en la mente que el virus del papiloma humano es un virus que produce una infección en el cuello uterino y predispone al cáncer de cuello uterino. Pero también hay verrugas no genitales, es decir, que pueden ser adquiridas en cualquier parte del cuerpo por los niños, por los adultos, por personas de cualquier edad y género. Y que no tienen que ver directamente con las otras verrugas genitales que todos estamos acostumbrados a mencionar. Generalmente inicia como una pápula, es decir, una bolita con unos puntos hemorrágicos, como unos punticos negros se pueden ver, que empieza de milímetros, de un milímetro y puede crecer hasta un centímetro. Generalmente si el paciente es inmunocompetente, no tiene ninguna enfermedad, ninguna inmunosupresión, es decir, no tiene VIH, no tiene un cáncer, no tiene un tratamiento inmunosupresor con esteroides o con algún otro inmunosupresor, como los que se usan, por ejemplo, para artritis, para lupus, presenta una. Pero ocasionalmente, pues si se dejan sin tratamiento, pueden aumentar en tamaño y en número. Aunque en la mayoría de los casos no suelen ser peligrosas, sí son antiestéticas y surge la necesidad de tratarlas y poder quitarlas para restablecer la salud y belleza de la piel. Las verrugas, cuando el paciente es inmunocompetente, generalmente tienen dos años de duración, o sea, la inmunidad del paciente puede ser suficiente para manejarlas, pero el riesgo que se corre al no tratarlas es que se aumenten en tamaño y en número. Entonces, según la localización, el número de verrugas, porque es que podemos tener verrugas en los labios, en los párpados, en las manos que son tan comunes, en las rodillas, en la planta de los pies, el tratamiento es diferente. Uno de los tratamientos que tenemos disponibles es la crioterapia, que es la aplicación de nitrógeno líquido, que es un líquido congelado que se encarga de producir una necrosis de la piel que está infectando la verruga. Ese es uno de los tratamientos. También hay otros tratamientos que el paciente puede administrar en casa a base de ácido salicílico y ácido láctico, pues indicados ya por el dermatólogo. Lo más importante es tener en cuenta no molestar la verruguita, porque a veces empiezan a jugar, a molestarla, a morderla, entonces pueden producir una infección en el área donde tuvieron contacto. Lo más importante es consultar a tiempo, tener un buen lavado de manos, para poder dar el tratamiento adecuado. Las verrugas se contagian cuando el virus se pone en contacto con la piel. Esto puede suceder cuando se toca una verruga o al contactar en forma indirecta el virus, por ejemplo, en duchas, piscinas o toallas. Es muy común en los empleos como manipuladores de alimentos, en los empleos de carnicería, donde se tenga que tener una maceración y un lavado constante de manos, pues que también favorece ciertas grietas o fisuras en la piel, que hace que pueda entrar fácilmente la verruga, el contacto con esas áreas donde no está intacta la piel. Las verrugas provocadas por el virus del papiloma no están relacionadas con el meloma o cáncer de piel, pero conviene estar alerta ante cualquier lesión, ya que es cierto que este tumor cutáneo aparece en su inicio como un lunar que va cambiando y a veces adopta una forma similar a una verruga.